¡Gracias! 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 Así que muchas gracias por estar todos aquí, por acompañarnos en la segunda gala del boxeo cántabro. Y bueno, vamos a comenzar con una bienvenida de parte de nuestro presidente para todos nosotros. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar todos aquí hoy en esta gala del boxeo. Quiero agradecer en especial que nos honra con su visita al concejal de deportes del Ayuntamiento de Santander, el cual tengo que decirnos a todos que nos está apoyando en todo lo que nos lo pedimos. Y como tal, me gustaría que todos, la familia del boxeo, le agradeceríamos ese apoyo que nos está dando con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Gracias a ellos, yo, Diego, el boxeo de la sangre. Ellos fueron los tres personajes más importantes, de los más importantes que ha tenido cantado. Quiero agradecerles también que estén aquí, a los cuales les vamos a rendir un merecido beneficio. Dicho esto, agradeceros otra vez a todos en todo esto, veis todos estos trofeos, me gustaría que pensaréis todos que detrás de todo esto, evidentemente, hay mucho trabajo. Mucho trabajo y, sobre todo, mucha ilusión. Y no puedo dejar pasar la ocasión de agradecer, sobre todo, a ese equipo que está conmigo, al que me encuentra, al que me sufre, que son toda la directiva, como es Julio, como es Oscar, como es David, como es Coca, como es el Engario, por supuesto. A todos ellos, por favor, un gran aplauso, que son quien se lo merecen. Y bueno, como no me quiero extender mucho, hoy es un día de fiesta. Tendría que, tendríamos, o vamos a tener que ocupar todo este tiempo, en recordar todo lo bueno que nos ha pasado este año. Porque, para recordar lo malo, vamos a tardar solamente un segundo, que es olvidar. Lo que tardamos es olvidar. Por lo tanto, vamos a empezar con esta fiesta, vamos a premiar a todos los que creemos que mejor lo han hecho este año. Y deciros que la intención de todo esto no es otra que motivaros, de crearos ilusión, de que empecéis con mucha más fuerza el año que viene y que os marquéis unas metas y podéis conseguirla. Y que, para todos, el año que viene estamos aquí y lo ganen mejor. ¿Vale? Nada, que paséis buenas fiestas, felicidades a todos y vamos a caminar. ¿Vale? Bueno, pues antes de comenzar, vamos a dar la entrega de diplomas porque, bueno, me imagino que ya sepáis, la federación ha realizado los cursos tanto de árbitro como de monitor. Y entonces vamos a proceder a entregar a esas personas que han decidido dar un paso más en el boxeo a su respectivo diploma. Vamos a empezar con los árbitros, solo tenemos dos presentes aquí. Entonces, los trofeos son para David López y Julio Gómez Pando. Un aplauso, por favor. Gracias. 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 El director técnico puede acompañarnos para los diputados. Bueno, vamos a pasar a los de monitor. que venga con nosotros Miriam Herrería, María Herrería, Carmen Sanremeterio, Rebeca Fernández Fernando Panteca Daniel Rúas Marcos Laso Alejandro Jurado Oscar Díez Aron Chalmón Bárbara Mejó Sergio de Muglia Y Miguel Hidalgo Lino Lino Dando Si todos somos de la escuela de Barça de la Cine ¿Estás a la web y no te habías visto? ¿Qué tal? Bueno, vamos a preguntarle con el director de Alonfeos Por favor, si nos pueden acompañar, si es que me invito para entregarlo a los más pequeños. Comenzamos con la categoría de buxión de formas. Los gobernadores son Asiel Jiménez, Javier Vidal y Direi Higuera. Javier Vidal y Direi Higuera. Pasamos a los medallistas del Campeonato de España. Y volvemos a tener a Asiel Jiménez Alejandro Javier Vidal. Javier Vidal y Direi Higuera. Javier Vidal y Direi Higuera. Javier Vidal y Direi Higuera. Pasamos a la categoría joven y único masculino. Diego Díez. Javier Vidal. Javier Vidal. Javier Vidal. ¡Aplausos! Pasamos a los reconocimientos del Campeonato de España Joven y Junior Masculino. Por favor que salgan Diego Díez, Bruno Macho, Manuel Baez. Daniel Portillo y Sergio Ruiz. ¡Aplausos! 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 ¿Cómo te regales? ¡Aplausos! 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 Pasamos al medallista del Campeonato de España, él y tenemos que ir a él. Campeones de Cantabria, él, élite femenino, Diana de Miguel, que no está, no lo cogeis, sí, que lo cogea, lo cogea. Y pasamos a las medallistas élite femenino y aquí tenemos a Alba Cascajo, Cristina Mena, Mariluz Peral y María Herrería. Gracias. Bueno, continuamos con el premio a la promesa del bolseo de formas, Asiel Jiménez. ¡Otro! 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 ¡Egoísta, que te lo llevas todo! ¡Qué rajo tiene que vivir! ¡Viva la madre que te parió! Bueno, seguimos con el señor, en categoría joven, junior, masculino. Otra vez por los abogados. ¿Aquí? Sí, sí, que sí. ¡Que sí! ¡Que vale! Va, pues volvemos, que vuelve a salir Manuel Cadavid para recoger el joven y junior masculino. Y femenino, de nuevo, se habla a los baños. ¡Vamos! 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 en el intermasculino Miguel Rogoña Miguel Rogoña Miguel Rogoña Miguel Rogoña Miguel Rogoña Bueno, seguimos con un premio de reconocimiento en la categoría de boxeador más combativo María Nerrería Seguimos el premio con el mejor entrenador amateur María Nerrería Gracias A ver... A ver... Vamos a... El premio del premio del mejor entrenador profesional Víctor Iglesias Gracias Y seguimos obviamente en la categoría de boxeador profesional Sergio García Gracias Aplausos 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 Gracias. El premio reconocimiento por la promoción del boxeo cántabro para Rafa Fernández. El premio reconocimiento por su trayectoria arbitral, Carolina Igoñez. El premio reconocimiento por su trayectoria arbitral, Carolina Igoñez. Al frente del comité de árbitros, Juan Carlos González Coca. Gracias. 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 Lo último que tenemos muy especial por todo lo que trabaja con el boxeo cántabro. en la promoción del boxeo cántabro a la promotora Daniel Rasilla. Gracias. 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 Luis. en la plaza de toros de Santander y fue medalla de bronce en el mundial militar. En 1969 disputó el europeo en Bolonia y puede decir que ahí finalizó su carrera como boxeador. Pero no abandonó el boxeo. don José Luis se fue al otro bando lo para continuar dirigiendo者 a campeones nacionales y europeos y personas que participaron en mundiales y en olimpiadas. y convertirse en uno de los mejores preparadores. Por eso y por todos los años, más de seis décadas que ha dedicado usted al boxeo, muchísimas gracias por todo lo que ha hecho por el boxeo Cántabro y un fuerte aplauso para usted por su corte. Gracias. Y además fue internacional en tres peleas. Si hablamos de su carrera profesional, destacaríamos 48 combates con 40 victorias, 5 derrotas y 3 nulos. Dichas peleas llegaron a los títulos nacionales, ya que se le conoce como el Cántabro de los 9 títulos. Destacó por su inteligencia en el ring, su agilidad y su esquiva. El guía estuvo en la mayoría de sus años pugilísticos dirigido por nuestro anterior galardonado y posteriormente montó lo que fue el Club Gimnasio Guía. De igual manera, agradecerle en primer lugar la presencia aquí y con este pequeño repaso a su trayectoria, gracias por su dedicación y apoyo al boxeo Cántabro de igual manera. Gracias. 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 Bueno, por último, nuestro galardonado que se nos ha hecho esperar hoy, el señor Uco Lastra, nuestro único cántabro campeón del mundo. Cuentando que llegó al boxeo con 14 años De la mano de sus dos hermanos Posee un total de 121 combates 101 ganados, 12 perdidos y 8 nulos Como amateur Tuvo suerte de ser miembro también de la selección española Y luego si entramos ya en detalle en su carrera profesional Señor Lastra posee un palmarés de 53 combates, 41 victorias Los buros abrazarse con 4 títulos de España Uno de ellos disputado frente al señor Esteban Eguía Y por lo que me han dicho que emocionantísimo el combate, recordado Y obviamente la fecha se leñalaba en el calendario del señor Lastra Es el 17 de diciembre de 1977 Cuando se convirtió en campeón mundial de la WBA En casa, en Torre la Vega Y lo cual le dio paso a la historia del boxeo de nuestro país Nominado al trofeo alerta en 11 ocasiones Y finalmente se alzó con él en 1977 Gran año para usted ese Y bueno, recientemente su tierra y concretamente su barrio Han homenajeado poniéndole su nombre al pabellón Así que por todo esto, por ser el cántabro que más historia ha dejado en toda España Y parte del mundo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Y un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, por último, antes de cerrar Esta segunda gala La Federación ha querido dar un premio especial este 2018 Y para ello va a tomar la palabra Gaby para explicaros un poquito más de todo esto Bueno, como es normal y no podíamos dejar pasar Que este año ha habido una gestión importante para el Museo Cantabro, para el Museo Europeo Evidentemente nos hemos convertido en la referencia del boxeo europeo Más concretamente para la vena Y esta federación que se siente muy orgulloso de todos en general De ellos por haber sido los pioneros en todo esto Pero sobre todo lo más inmediato Son Sergio García y Víctor Iglesias Que han conseguido que el Cantabria sea La referencia del boxeo europeo El primer campeón de Europa que tenemos Una gesta muy importante Y hay que decir Hay que decir que podemos estar todos absolutamente orgullosos De tener lo que tenemos Y por eso, por haber sido el primer campeón de Europa Y por lo tanto, hemos querido tener un detalle especial con ellos Que son estos relojes grabados con su nombre Y con la fecha que nombraron los campeonatos de Europa Y con la fecha que nos ha llegado Las gracias por vuestro apoyo Que vamos a seguir intentando llevar esto lo más alto posible Que tenemos muchos proyectos por delante en este nuevo año Y agradeceros a todos Que sigáis manteniendo ese apoyo que nos está ayudando Muchas gracias Que tengáis felices fiestas Y vamos a picar un poquitín De haber de lado Vale, gracias 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 Gracias